El caso de Marco Antonio Galavís, ¿qué será? ¿Le tiene miedo a los medios? ¿No se siente cómodo? Se me hace muy raro porque Marco Antonio Galavís, a lo que yo lo conozco, es un tipo muy amable, muy respetuoso, muy dedicado a su chamba, ¿no? Yo lo recuerdo cuando era secretario del gobernador, siempre era muy atento, muy saludable, muy amable. Yo no sé qué estará pasando. Lo que pasa es que es una cosa aquí, el trato personal de camaradería con la gente que se lleva y que coincido contigo, es un tipo demasiado amable, que aunque cuando te des la vuelta puede decir que no lo voy a cumplir, etcétera, como tú quieras y mandes. El hecho es que después de que ya está públicamente en un acto, a lo mejor se acalambra. El día de la inauguración, no sé si recuerdes un poquito, bueno, no estabas tú tan cerca, pero yo sí, tu servidor sí, y el alcalde le mencionó acá en cortito que fuera un poquito más enfático en su expresión cuando estaba.